Buenos días, buenos días, presidenta, señora Becerril, señorías y bienvenido también el equipo de la Defensoría del Pueblo. Yo quería darles la bienvenida a esta Cámara y utilizar mi intervención de hoy para hacer una suerte de evaluación de lo que ha sido estos años de Defensoría del Pueblo y de lo que ha sido su mandato, teniendo en cuenta que este es el último informe que presenta en esta Cámara porque su mandato finaliza en junio. Yo quería recordar que existe un cierto consenso entre los historiadores y historiadoras de que la figura del Ombudsman surgió en Suecia en el año 1809, aunque seguramente mis compañeros aragoneses me van a decir que el verdadero origen está en el fuero aragonés. Y esta figura nace principalmente para proteger los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de las administraciones públicas, de los posibles abusos de las administraciones públicas. Y uno de los elementos clave que tiene esta figura, y quizás sea el elemento más importante, es su independencia. Tiene que ser independiente y autónomo. Y yo creo que es importante que nos preguntemos, y no sé si la señora Becerril se ha hecho la pregunta, sobre qué pensarán los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, esos que no tienen ni cuentas en Suiza ni tampoco áticos ocupados de 700 metros cuadrados, de que la Defensoría del Pueblo, esa que tiene que fiscalizar la acción de la Administración Pública del Partido Popular, sea a su vez un exalto cargo del Partido Popular. A mí me parece que esa es una pregunta que la gente en la calle se hará. Y me parece que yo no pongo en duda la verdad el trabajo que ha venido realizando, menos porque conozco además al equipo de la Defensoría del Pueblo y es un equipo de muchísimo nivel profesional, pero sí es cierto que el Partido Popular ha tenido secuestradas ya a tantas instituciones democráticas que es imposible que la ciudadanía no piense que es posible que esta institución también esté secuestrada. No se fía la gente de la calle de ustedes y por ello no se fía tampoco de otras instituciones y es algo que en democracia debería preocuparnos mucho a todas. Y yo me pregunto cómo van a confiar los ciudadanos y las ciudadanas en que nuestros intereses estén bien defendidos si ha existido en nuestro país una policía política, si se destituye a los fiscales que investigan la corrupción y si el partido en el Gobierno constituye una auténtica trama mafiosa como se ha venido demostrando en los últimos tiempos. Y yo les propongo que aprovechemos esta intervención de la Defensora del Pueblo para abrir un debate muy importante que tiene que ver con la independencia de la Defensoría del Pueblo. Y precisamente si lo que buscamos es que esta figura sea independiente, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país no necesitan más tutelajes innecesarios. Se podría plantear perfectamente que la figura de la Defensora del Defensor del Pueblo fuera elegido de manera directa por los ciudadanos y las ciudadanas y no es algo que hayamos propuesto nosotros, sino que distintos constitucionalistas lo han propuesto en numerosas ocasiones. Nuestra gente no necesita más tutelajes y creo que es fundamental que abramos este debate para que la independencia de la Defensoría del Pueblo no esté nunca más en entredicho. Nos preocupa en lo que respecta al contenido, que siguen disminuyendo las denuncias. Ya sé que la Defensora del Pueblo ha expresado en numerosas ocasiones que esto se debe a que hubo en 2014 muchas denuncias por la no devolución de la paga extra, pero es importante que nos preguntemos con qué tiene que ver esto, con que si hay alguna razón más, y creo que merece un análisis exhaustivo, con qué tiene que ver esto, con esta reducción constante de las denuncias. Y uno de los elementos fundamentales que nos preocupa tiene que ver con lo que ha sido la implantación de la ley Mordaza o lo que han sido las leyes Mordaza, tanto la reforma del Código Penal como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de seguridad ciudadana, y nos preguntamos por qué su institución no llevó a cabo un recurso de inconstitucionalidad, que es lo que creemos que tenía que haberse producido, teniendo en cuenta el nivel de contestación social, la crítica enardecida de la academia y, además, la disposición de todo el arco parlamentario, además de, a excepción, por supuesto, del Partido Popular. Nos gustaría saber por qué ha solicitado más información a las delegaciones del Gobierno sobre la aplicación de esta ley, si es que existe algún problema con la proporcionalidad de estas penas y si existe algún problema también con la motivación de constitucionalidad de estas sanciones que afectan a un derecho fundamental. Ya le ha recordado mi compañero, el señor Baldoví, que estamos en un momento en el que la ley Mordaza y otras leyes Mordaza, como la reforma del Código Penal, están seriamente en entredicho cuando se ha condenado a una persona como Casandra a un año de cárcel, pero a lo que es peor, a siete años de inhabilitación, para ejercer lo que era su deseo máximo, que era ser docente. Se puede decir que a esta joven le han truncado su sueño de ser docente y, además, a una persona de nivel socioeconómico bajo le están condenando en costas por una situación que creemos que es tremendamente injusta. No sabemos si le preocupa que se multe a ciudadanos y ciudadanas en nuestro país por dirigirse en su lengua materna, como es el catalán, a policías. Respecto a lo que tiene que ver con las personas migradas, más que echar en falta epígrafes, que la verdad es que están todos los epígrafes relacionados con las migraciones, a quien hemos echado en falta es a usted. Y la echamos en falta, por ejemplo, el 18 de octubre, cuando varios miembros de esta Cámara estábamos en la puerta del CIE y los internos que estaban protestando estaban mojándose y congelándose de frío. Y yo no sé si usted piensa que los derechos humanos se vulneran solo de 8 a 3, pero los derechos humanos en nuestro país se vulneran todos los días, a todas horas. Y la echamos en falta también en los días siguientes, cuando nos personamos allí y vimos los moratones y las magulladuras de tantas y tantos internos. Y nos preocupa que solo 8 días después hiciera usted una visita al centro de internamiento de extranjeros, no hiciera un hueco antes en su agenda, porque, como han denunciado, no nosotros, sino los jueces de vigilancia del CIE, normalmente cuando se producen estos sucesos se deporta inmediatamente a las personas que han participado en ellos. Respecto a lo que tiene que ver con las devoluciones en caliente, dijo usted el año pasado que no se podía tolerar que hubiera en nuestro país devoluciones colectivas y sumarias. Yo no sé cómo le llamamos a que abramos la puerta, echemos a todos a Marruecos y, no sé, nos quedemos con cara de anonadamiento, porque hay algunas personas que hayan podido solicitar asilo, nos encontremos con situaciones de que puede haber menores entre esas personas o incluso haya personas heridas o enfermas que tenían que haber sido trasladadas al hospital. Si esto no es una devolución colectiva y sumaria, no sé yo a qué le podemos llamar devolución colectiva y sumaria. Respecto a los vuelos de deportación, yo le animo a que haga visitas, pero visitas de la de verdad, sorpresa, porque, claro, evidentemente cuando usted va a un vuelo que está preparado, las condiciones son las óptimas, pero nosotros y las organizaciones sociales hemos recibido información de numerosas violencias contra las personas migradas que están siendo trasladadas al aeropuerto y tenemos un protocolo de deportación que, bueno, lo único que impide es que se mate a la persona deportada, porque todo lo demás está permitido. Y en lo que tiene que ver con la infancia migrante, no deja de preocuparnos que constantemente la policía, los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, apliquen protocolos que son contrarios a las sentencias y a las recomendaciones judiciales que dicen que hay que tener en cuenta la documentación de los países de origen. O sea, nos vale la documentación de los países de origen para deportar a alguien, pero no para documentar a un menor. Es algo que nos parece incomprensible. Respecto al asilo, no podemos compartir una cierta alegría o un cierto optimismo porque tenemos en la OAR 15.000 expedientes en stock. Estos son 15.000 personas que están viendo cómo su expediente está paralizado, sus vidas están paralizadas y exigimos que se realice un informe en profundidad de cómo se está llevando a cabo la garantía del derecho de asilo en España. ¿Qué está pasando con esas solicitudes de asilo que están paradas? ¿Qué está pasando con las oficinas de Ceuta y Melilla? Que efectivamente ninguna persona subsahariana ha podido pedir asilo en esas oficinas desde que llevan abiertas, a pesar de que otras se hayan podido. Y bueno, para ir avanzando, muy bien. Respecto a la cuestión de la tortura y los malos tratos, como bien ha dicho el compañero del Partido Nacionalista Vasco, hoy no lo ha dicho, pero lo dijo el año pasado y yo la verdad es que me quedé helada en mi escaño y cito textualmente, afirmo en esta casa que en España no hay torturas y no puede haberlas en un Estado democrático. Y yo no sé si sus señorías se acuerdan de Guantánamo y de las condenas que ha hecho el Senado de Estados Unidos a las torturas que allí se produjeron. No sé si usted piensa que Estados Unidos no es un Estado democrático, pero yo le quiero recordar que España tiene ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. Seis desde que firmamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es algo que nos preocupa sobremanera y yo creo y creo que es lo que debemos defender. La diferencia entre un Estado democrático y un Estado que no es democrático no es si hay o no torturas, es si se previenen, si se vigilan, si se castigan y se persigue a los culpables. Esa es la diferencia entre un Estado democrático y un Estado que no lo es. Convirtamos España, que es lo que queremos nosotros, en un Estado que sea verdaderamente democrático e investiguemos en profundidad las denuncias de torturas. Nos parece ciertamente insuficiente el tiempo, el espacio que se le dedica en el informe a la violencia machista, solo 10 de cada 700. Se nos siguen colando alguna violencia doméstica, que es algo que, como sabe, el Convenio de Estambul ha dicho ya que hay que ir eliminando este tipo de terminología y nos preocupa que en un momento en el que el número de asesinadas sigue en aumento el presupuesto del Gobierno no deja de bajar. Y frente a esta situación creemos que no valen está bien ya de minutos de silencio, de declaraciones fastuosas aquí en el Congreso de los Diputados, sino que lo que necesitamos es un compromiso real con la igualdad, con toda la igualdad y contra todas las violencias. Agradecemos también desde su informe la preocupación por el tema de la trata y que los sistemas de protección de... Sin embargo, nos preocupa que los sistemas de protección de trata en nuestro país no estén a la altura de las necesidades que tienen estas víctimas y nos gustaría mucho ver un informe temático exhaustivo sobre el sistema de protección de las víctimas de trata tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral. Y por último, para ir terminando ya, respecto a las personas presas, nos preocupa especialmente la sanidad penitenciaria, ya lo sabe, nos alegramos de que haya dedicado más interés a este tema en este informe de 2016. Nos preocupa que muchos presos y presas sigan cumpliendo condena lejos de sus casas porque esto es contradictorio con el fin que supuestamente persigue el sistema penitenciario que es la inserción social. Nos preocupan los suicidios en prisión. Si existen hasta 23 suicidios en 2016, creemos que tenemos que mejorar los protocolos antisuicidio y aplicarlos siempre que sean necesarios. No leemos ni una palabra sobre las mujeres en prisión. Las mujeres en prisión son pocas, pero son importantes y hay que dedicarles también atención. Y, por último, la infancia en nuestro país. Seguimos sin tener un epígrafe, hay un entresacado específico de infancia, pero no un epígrafe concreto. Las niñas y las niñas han sido el colectivo más castigado por la crisis económica. Muchos pasan frío en sus casos, van con libros que no están adecuados a clase o no saben ni siquiera lo que es irse de vacaciones. Creemos que este tema debería ser una prioridad absoluta dentro de la actividad de la Defensoría del Pueblo. Y ya para acabar, nos preocupan las prácticas medioambientales de riesgo que está poniendo en marcha el Partido Popular. Hablo de Doñana, pero también de la calidad del aire. Hablo del fracking, de especular con el agua. Hablo de las condiciones en las que estamos dejando nuestra biodiversidad a las generaciones que vienen. Creo que la garantía de los derechos intergeneracionales es también una garantía de los derechos humanos y tienen derecho nuestros hijos e hijas a recibir el mundo, al menos en las mismas condiciones en que la recibimos nosotros. Como a ellos nos debemos, le insto también a que se centre en ese tema. Gracias.